Bien, vamos a estar ahora comentando una noticia de última hora desde el Reino Unido. Es una noticia francamente maravillosa. ¡Gloria a Dios! Estoy emocionado. Antes de hacerlo, os comento que anoche hice una grabación en respuesta al vídeo de Santiago Alarcón. Él publicó una grabación diciendo que no es evangélico por no creer en sola Escritura. Entonces, el vídeo dura 40 minutos, el vídeo de Santi dura 40 minutos, y él ahí da las razones por las que ha abandonado su fe en la sola Escritura. Y yo he hecho una réplica, dura una hora y media, pero bueno, el vídeo comienza a partir del minuto 15 por ahí, porque siempre hay los primeros 10 minutos, saludo a la gente, y luego doy algunos anuncios. Así que os invito a entrar en el canal, el vídeo está en la sección de mi página de mi canal de YouTube, que se llama En Directo, o En Vivo, estáis en inglés live, y veréis el vídeo y espero que podáis sacar provecho. He entrado ahora en las redes y he recibido un montón de mensajes de gratitud de hermanos, muy felices de poder tener una respuesta a lo comentado por Santiago Alarcón. Ok, voy a estar hablando ahora sobre un tema relacionado con la ideología de género. Bueno, antes de empezar, os recomiendo este libro, Sharon James, Ideología de Género, ¿Qué deben saber los cristianos? Que gracias al Señor el libro ha sido traducido al castellano, Ideología de Género, ¿Qué deben saber los cristianos? ¡Magnífico! Vais a sacar mucho provecho, es un libro pequeñito, fácil de leer, ¡gloria a Dios! Bueno, me imagino que todos habéis oído hablar de Ollie London, él es un destacado influencer en el Reino Unido, y él acaba de anunciar que ya no piensa convertirse en mujer trans. Se ve que en estos últimos meses que Ollie London ha estado acercándose a la iglesia evangélica y ahora está convertido. Por tanto, ha decidido abandonar su plan de transicionarse, este es el verbo que utilizan en el mundo secular, ¿no? Que sabemos que un hombre siempre será un hombre, pero él ha abandonado su plan de transicionarse gracias al Señor, gracias al Evangelio. Ha salido en CBN News compartiendo una entrevista, y voy a traduciros algunas frases muy buenas de la entrevista al español. Y espero que de nuevo estos datos os animen, porque así aprendemos que el Evangelio es poderoso para transformar hasta el corazón más endurecido. El Evangelio es para las prostitutas, es para los publicanos, es para lo vil del mundo, ¡aleluya! Así que bendito sea el Señor, el Evangelio sigue siendo poderoso para salvar. Dice Ollie London, aquí estoy citando unas palabras de su entrevista en CBN News. Empecé a ir a la iglesia hace tres meses y ahora voy varias veces a la semana. Buena señal, ¿no? Dice, he estado leyendo la Biblia, he estado aprendiendo online y descargando vídeos de YouTube sobre lo que enseñaba Cristo. Y todo eso me ha ayudado en mi B-transición. Claro, iba a hacer la transición y ahora se ha echado para atrás. Dice, esta parte está increíble. Todo eso me hizo darme cuenta de que Dios me hizo de la manera que me hizo. Y solo debo quedarme con quien soy y ser quien soy. Por tanto, ya que él nació varón, tiene 32 años, pero nació varón, sigue siendo varón. Y aún así, después de la transición seguiría siéndolo porque su ADN es varonil. Él dice que Dios me hizo de la manera que soy y por tanto debo quedarme con quien soy. Es decir, tengo que seguir siendo un hombre. Gloria a Dios. Tristemente, antes de su conversión de cristianismo, pues London, como muchos ya sabéis, si habéis seguido a Oli en las redes, él se había sometido a 32 cirugías plásticas por un total de más de 300 mil dólares para parecerse a una mujer coreana. De hecho, antes de convertirse al señor, estaba a punto de viajar a Bangkok, la capital de Tailandia, para someterse a una cirugía de reasignación de género. Y ahí ponerse implantes mamarios. Y fue ahí cuando el señor empezó a obrar en su corazón por medio de la predicación de la palabra. Aquí tenéis otra cita de Oli. Iba a la iglesia y pensaba, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Dios me hizo como soy y no debería estar persiguiendo esto. Es decir, ser una mujer no está bien. Oli también ha compartido un vídeo en sus redes que también ha salido en YouTube y se llama Explaining My Detransition. Y él ahí dice que ha cambiado, ¿verdad?, de opinión en cuanto a su deseo de hacerse mujer. Y ha dicho en el vídeo que él cree que si se hubiera operado, se habría luego arrepentido. Dice Oli, estaba experimentando disforia de género y habría arruinado mi vida y habría sido súper infeliz. Ahora bien, London es la última y más destacada figura en destransicionarse y se une a un montón de personas que creen que alterar el género no hace que la vida sea más fácil. Y de nuevo, estamos diciendo siempre lo mismo. Lo de cambiar de género es ficticio, ¿verdad? No existe tal cosa. En estos últimos días, desde que se subió la entrevista y desde que subió el vídeo de las redes, pues como os podéis imaginar, London ha recibido una avalancha de críticas de la comunidad trans. Y él está diciendo que antes eran sus amigos, dice que son unos hipócritas. Porque antes decían que querían que Oli se sintiera feliz y estaban animando a Oli a ir a Bangkok, a hacerse la transición de género. Pero ahora, ya que he decidido poner fin a todo este plan, pues ahora de repente la comunidad trans le está insultando, amenazando, criticando, y él dice que son unos hipócritas. No están realmente interesados en mi felicidad, ¿cierto? Porque están animando a Oli a cambiarse, ¿no? De hombre y mujer. Y ahora de repente dicen que no lo va a hacer, ahora empiezan a criticarle. Así que realmente no están interesados en el bienestar personal de Oli London. Como dice la palabra, ¿no? El amor siempre busca el bien del otro. Así que ciertamente las comunidades esas no están buscando el bienestar de Oli. Así que Oli también ha recibido bastantes críticas por decir también públicamente que los niños no deberían hacer transiciones. Piensa que las personas deben vivir como han nacido, como Dios manda. Hermanos, yo sigo flipando, ¿no? Porque Oli London es muy conocido, muy seguido en diferentes redes. Tiene mucha influencia entre los jóvenes. Y cuando me enteré de esa noticia, enseguida pensé en un pasaje del Evangelio de Marcos, que para mí viene al caso, ¿no? Y tiene que ver con el endemoniado gadareno. Y la palabra del Señor nos dice que Dios, a través de Cristo, liberó a aquel varón de una multitud de demonios. Eran legión, ¿no? Según la palabra del Señor. A lo mejor cinco mil, seis mil demonios hay metidos. Y luego la palabra de Dios dice que cuando Cristo liberó al endemoniado, al hombre que estaba poseído, tras ser liberado por el poder de Cristo, dice el texto bíblico, Marcos 5, 15, dice, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. Y estaba el hombre, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Sentado, vestido, y en su juicio cabal. Dios concede el don del juicio cabal. Oli London está disfrutando de juicio cabal. Y luego acaba el versículo diciendo, Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, ¿verdad? Los incrédulos tuvieron miedo porque vieron algo del poder del Señor. Y es verdad, la reacción ahora de todas esas comunidades, en contra de Oli London, no están interesadas en su bienestar personal. Atacan, lanzan odio, porque de fondo tienen miedo. Reconocen que hay un poder. Hay un poder que ha operado en Oli London, que ha hecho que este varón ahora desee abrazar su identidad en el Señor. De nuevo, 300 mil dólares. Invertidos en cirugía plástica. Y ahora, dice, no a todo, lo abandona a todo, con el fin de seguir los mandamientos del Señor. Hermanos, solamente el poder de Dios puede hacer eso. Tengamos pues ánimo. Porque en el poder del Espíritu Santo las vidas pueden ser transformadas. Las vidas más pecaminosas, más perdidas, más endemoniadas, aleluya, hay esperanza. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Y Él es más fuerte que Satanás, que el mundo y que la carne. Así que hermanos, bendito sea el Señor por esta noticia. Oli London, el influencer británico, ha decidido renunciar a ser mujer tras haberse convertido a la fe cristiana. No sé, hermanos, solamente se me ocurre decir como siempre para acabar, Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Y el pueblo del Señor dice Amén. Un saludo desde Amaría. Bendiciones y abrazos. Y sigamos en contacto. Hasta luego.